Con la resaca del debate de las últimas 48 horas, dos estrategias dentro del PP. La de Feijó, que tras su silencio de estos días reaparece en Bruselas con los populares europeos y le quita importancia a la moción y a su ausencia. Me he abstraído de este esperpento político que hemos vivido en nuestro país y me he dedicado a reforzar la alternativa, la única alternativa a este esperpento político que vive España. Y el movimiento de Ayuso, que tras las críticas al PP por su abstención, marca posiciones a dos meses de la campaña de mayo y rompe con Vox. Está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. La deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Desde el momento que anunciamos la moción de censura, se distanció de Vox. Y esto lo tienen que saber los votantes del Partido Popular. Feijó, que ha dado libertad a sus varones para pactar con Vox, dice que Ayuso tiene autonomía para tomar sus decisiones. Es que la presidenta Ayuso tiene el respaldo suficiente para hacer su propia política. El gobierno cree que el Partido Popular queda tocado tras la moción. Ante eso, que es la ultraderecha más extrema, el Partido Popular se abstiene. Es algo que les acompañará. Y vuelve a acusar a Feijó de abstenerse para no molestar a Vox y poder pactar, dice, allá donde le salgan las cuentas. En las Cortes de Castilla y León, mientras una procuradora socialista interviene, Alfonso Fernández Mañueco habla, justo delante de ella, con sus consejeros. Ella le recrimina la falta de atención. Supongo que al presidente de la Junta de Castilla y León le importará escuchar los problemas de los enfermos celíacos. Mientras termina la frase, Mañueco decide marcharse y de espaldas a la parlamentaria hace este gesto con la mano derecha. Una peineta que las cámaras de televisión española recogen, pero ella no ve. Pues no le importan demasiado porque abandona el hemiciclo. Hoy Mañueco ha explicado la secuencia. Fíjese bien. Dice que demuestra que su intención no era ofender. Quien analiza con detenimiento las imágenes se dan cuenta que es un gesto involuntario. Desde luego, quienes me conocen bien saben que no es mi estilo. Pero el PSOE sostiene que lo que ha quedado claro es la soberbia y la falta de respeto del presidente. Tiene que ver con el deterioro de las instituciones, que tiene que ver con llegar al poder a cualquier precio, que tiene que ver con el desprecio a los ciudadanos, que al menos pidiera disculpas. Es que no espero nada más de él. Deleznable e inadmisible es lo que han dicho otros partidos de la Cámara de este episodio. Sánchez viajará a China con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Y aprovechará para reunirse en Pekín con el presidente chino. Ha sido el propio Xi Jinping quien ha extendido la invitación. Será una visita importante en términos económicos. Sánchez asistirá a la inauguración del foro de Boao, una especie de Davos chino, y se reunirá con diversos mandatarios y empresarios. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania. Porque su influencia sobre Rusia podría ser fundamental. Y la reunión se producirá justo después de la visita del presidente chino a Moscú, en la que Xi Jinping incluso ha llegado a presentar a Putin un plan de paz diseñado por Pekín. La última vez que se vieron fue en Bali, en el marco de la cumbre del G20. Fue una reunión de 40 minutos, en la que Sánchez ya pidió a Pekín que tratara de influenciar a Moscú para parar la invasión de Ucrania. Quillaje del mismo color que la piel o rimel negro y tacones de no menos de 3 centímetros para las azafatas. Exigencias en la guía de estilo de Bueling que han levantado la polémica. Requisitos además distintos para hombres y mujeres que han acabado en una denuncia del sindicato Establa y una multa de la Generalitat. El Departamento de Trabajo ve discriminación de género, por eso impone a la compañía 30.000 euros de sanción por una infracción que considera muy grave. Me apunto a cualquier sanción que vaya contra la cosificación del cuerpo o de la imagen de una mujer en la que desarrollamos nuestro trabajo y queremos que se nos respete y que se nos dignifique. Las empresas, dicen los expertos, pueden dar pautas a sus trabajadores siempre que no supongan un trato distinto entre ellos. Que no sea un vestuario que genere un agravio comparativo entre, en este caso, los hombres y las mujeres de una misma compañía porque para una sea mucho más difícil cumplir con estas pautas de vestuario que para sus compañeros. Una guía de estilo que la aerolínea actualizó precisamente el mes pasado. Asegura que hace un año que trabaja con los sindicatos para hacerla más flexible e inclusiva. Por eso, ahora el maquillaje ya no es obligatorio. En todo caso, Vueling insiste en que siempre han sido recomendaciones y que nunca se ha sancionado a nadie por no cumplirlas. Ahora estudian presentar alegaciones frente a la inspección de trabajo. Cuando empiecen las declaraciones por el caso Negreira, el Barça tendrá que argumentar cuál era el objetivo de sus millonarios pagos a las empresas de Enriquez Negreira. En su primera respuesta a la Fiscalía, el club dijo que no constaban ni documentos ni contratos, mientras que el CEO Óscar Grau declaró que desconocía la relación con Negreira y que algunas veces se hacían contratos verbales. Menos dudas hay respecto a los pagos a la empresa del hijo de Negreira, que elaboraba informes arbitrales previos y posteriores a los partidos, como este de un Clásico de 2016, en el que se reconocen dos penaltis no pitados a favor del Real Madrid, otro a favor del Barça y un fuera de juego no señalado en el gol de Luis Suárez. Entre la documentación también se encuentra un informe médico de un centro de diagnóstico de Alzheimer, que certifica la pérdida de capacidades de Enriquez Negreira. Y mientras la puerta no da explicaciones, el club ha empezado a presentar denuncias contra los periodistas y medios que publiquen informaciones falsas sobre el caso Negreira y ha puesto a disposición de sus socios un buzón para que envíen informaciones que desprestigien el honor del club. Enfrentar a sanciones como la prohibición o la exclusión en próximas competiciones deportivas, como la UEFA Champions League. También hay otras sanciones que son relacionadas con la retención de ingresos, pero bueno, lo más habitual y lo que ha pasado en otras situaciones similares, donde ha habido realmente corrupción deportiva, es fundamentalmente excluirle de una próxima edición de la UEFA Champions League. En septiembre de 2015 salió a la luz que Volkswagen había instalado un software ilegal en su flota de coches para pasar los controles de homologación. Estaban emitiendo unos niveles de óxido de nitrógeno mucho mayores de los permitidos. Un escándalo, conocido como Dieselgate, que ha servido ocho años después para destapar que las demás marcas podrían también estar haciendo lo mismo. Todas las marcas, casi ninguna se salva. Actualmente los sistemas de control de emisiones están siendo desactivados o la eficiencia está siendo reducida deliberadamente. El Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que es una práctica ilegal y que los consumidores afectados en el caso de los de Volkswagen podrán ser indemnizados. Una ONG presentará una queja formal frente a los tribunales en Alemania, Francia y Reino Unido. Estas empresas tienen mucho poder. Para que haya una sentencia que proteja al consumidor supone que la justicia haga su trabajo. Estas altas emisiones tienen un impacto directo en nuestra salud. Las sustancias que inhalamos llegan al torrente sanguíneo, pueden llegar a otros órganos y por lo tanto pueden afectar o agravar múltiples patologías. Se calcula que cada año mueren en Europa 30.000 personas a causa de la contaminación provocada por el diésel. El fuerte SIL en Oklahoma guarda un secreto de guerra. Cómo manejar el sistema antimisiles más avanzado, el Patriot. Detrás de estas verjas lo aprenden cientos de militares estadounidenses y 65 ucranianos. Entramos con un grupo de 15 periodistas, pero a partir de aquí tenemos que apagar la cámara. Estas imágenes nos las da el Pentágono. Es un ejercicio muy parecido al que hemos visto, pero con soldados estadounidenses. Quieren proteger la identidad de los ucranianos. Tenemos que contar su historia con las caras de otros. Los ucranianos llegaron aquí el 15 de enero. La mayoría son hombres, de 19 a 67 años. Casi todos han perdido familiares en la guerra. Entrenan seis días a la semana, de sol a sol, simulando una y otra vez protegerse de un ataque de misiles rusos. Hacen falta varias decenas de soldados para operar y mantener un sistema Patriot. Tiene seis lanzaderas como esta y otros vehículos como el radar o la estación de control. Es una de las armas más sofisticadas que Estados Unidos ha prometido a Ucrania. Accedieron a dársela después de una oleada de ataques rusos a infraestructuras energéticas, que dejó a muchos ucranianos sin luz. El coronel portavoz para Europa insiste en que el Patriot no es una amenaza para Rusia, que es solo para defenderse. En pocas semanas llegará a Ucrania con el grupo que ya sabe manejarlo, pero no alcanza para defender una ciudad entera como Kiev. Hemos visto cómo despliegan uno en el árido paisaje de Oklahoma. Ahora tendrán que decidir qué rincón de su país quieren proteger con él. Este es uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, el Flatiron, situado en el corazón de Manhattan. Hace unas semanas ya les contábamos aquí en el telediario que iba a salir a subasta después de cuatro años vacío. Bueno, pues ya tiene dueño, ha pagado por él 190 millones de dólares. Bueno, ahora no lucen todo su esplendor, pocas cosas más neoyorquinas que los andamios, pero la feroz subasta por el esquinazo más icónico de la Gran Manzana, el Flatiron, por célebres esquinas que tenga esta ciudad, subió ayer más alto de lo esperado. Adjudicado por 190 millones de dólares, cuatro veces el precio de salida a Jacob Garlick, socio fundador de un fondo de inversión. El perdedor, precisamente el presidente de una de las antiguas empresas propietarias. La disputa entre los múltiples exdueños ha mantenido vacía los últimos cuatro años esta joya arquitectónica de 1902 que recibe su nombre en inglés, Flatiron, por el parecido razonable de su planta con una plancha. ¿Qué alojará a partir de ahora? No está claro, pero vayamos por partes, porque primero mañana tendrá que poner el ganador el 10% sobre la mesa, 19 millones de dólares.